Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, pues un día más estamos aquí con tu lectura. Vamos a ver, primero comenzamos con trabajo y economía. Después vemos tema sentimental. Nuevos comienzos con terceras personas. Vas a empezar algo nuevo con otras personas. Y además personas muy confiables que puedes confiar perfectamente en esas personas porque no te van a engañar. Eso lleva a triunfo. Aunque ahora al principio se pasarán momentos complicados. Económicamente van a ser momentos muy complicados económicamente. Y de todas formas en este momento estás en una situación un poco complicada económicamente. Pero eso lleva a triunfo. Eso que puedas empezar a hacer, algunos que vayáis a hacer colaboración con otras personas. Eso nuevo que vais a empezar a construir. Eso viene con un éxito. El resultado es el éxito. Con mucho esfuerzo. Los principios como todos son muy complicados. Pero adelante, 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 adelante. Algunos estáis actualmente en un trabajo y estáis rodeados sobre todo de algún jefe, alguna persona que es muy estricta. Una persona que está como muy encima del trabajo que realizáis, como que pone muchas pegas. Es una persona muy exigente, exige mucho, muy exigente en el trabajo. Y es algo que tú también tienes que hacer frente a eso y convivir con eso diariamente. No tengas dudas con respecto a la decisión que tienes que tomar con esto nuevo que te vienen a ofrecer. Algunos os van a ofrecer un trabajo nuevo, algo nuevo. Y tienes muchas dudas, tienes muchos miedos. No tengas miedos porque te lo estás pensando demasiado. Estás un poco como paralizado, paralizada, tomando esa decisión. Y yo siempre digo, parálisis por análisis. No analices tanto la situación. Eso viene con éxito para ti. Vas a tocar el cielo con las manos. Así que deja atrás los miedos, deja atrás las dudas porque viene una lluvia de bendiciones detrás de esa decisión que tienes que tomar. Viene lluvia de bendiciones y lluvia de dinero, mucho dinero, entrada de mucho dinero. Así que no tengas agobios, no tengas tantos dolores de cabeza porque estás con tu cabeza en otro sitio. Viene abundancia y viene mucho dinero. Pero económicamente vas a salir de la situación en la que te encuentras ahora mismo. Quería comentaros que para todas las personas que en estos momentos estáis atravesando una situación complicada, que no encontráis la salida, o para todas las personas que estéis atravesando por un problema y no sabéis encontrarle la solución, yo hago consultas de santería. Aquí en pantalla os aparece mi número de WhatsApp. Para todas aquellas personas que queráis hacer una consulta de santería, consultar al santo qué es lo que está pasando y qué es lo que está por venir, pues os podéis comunicar conmigo. Yo también hago trabajos de apertura de caminos en el tema de salud, en el tema económico, en el tema de amor, en el tema de trabajo. Así que ahí tenéis mi contacto. Bueno, continuamos. Personas que estáis en una relación de pareja. Bueno, tú ahora mismo, vamos a ver. Aquí lo primero que me está saliendo, lo primero que sale, es que no hay amor en esta pareja. Puede que haya una unión, más bien porque os conviene a los dos, pero esta persona es como que tiene muchas cosas ocultas. Esconde ahí un lado, una cara que no la muestra, ¿vale? Hay verdades a medias. Hay como cosas ocultas que tú no las sabes ni las vas a saber de momento. Esta persona tiene algún tipo de adicción también. Por lo tanto, esto repercute en lo que es la armonía de la familia. Entonces tú ves que un poco tu hogar, tu casa, está un poquito patas arriba. ¿De acuerdo? Tú necesitas entrar en balance. Aquí nos están hablando que tú vas a tener un proceso, un proceso, un proceso espiritual muy fuerte. Vas a tener una transformación espiritual bastante fuerte que te va a ayudar muchísimo a manejar esta situación. Esta situación te está desbordando. Te está desbordando. Pero como te he dicho, no hay amor. Es una relación prácticamente porque os conviene, por conveniencia, porque os conviene a los dos. Aquí nos están hablando de que hay engaño. Vas a sufrir una decepción y una desilusión. Está muy marcada la desilusión y el engaño. Como te dije antes, hay cosas ocultas. Hay cosas ocultas por parte de tu persona especial o de tu pareja. Llámalo como quieras. Hay cosas ocultas. Continuamos. Personas que no tenéis una relación de pareja. En estos momentos hay desencanto, hay desilusión por tu parte, hay apatía, como que todo te da igual. Necesitas, necesitas entrar en equilibrio ahora mismo. Tú tienes como muchas ganas de conocer otro mundo, de vivir otras circunstancias. Es como que quieres salir corriendo de tus circunstancias actuales, ir a otro sitio, ir a otra parte, ir a otro lugar. Tú te quieres ir de donde estás. Quieres marcharte. Conocerás en otro sitio y en otro lugar a una persona. Una persona que es como una persona que tiene bastante poder. Una persona que lo ha conseguido todo en la vida. Todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido. Es una persona que económicamente está bien, tiene una buena posición, una persona muy respetable, una persona que ha conseguido prácticamente todo en la vida. Así que es una persona también muy recta, una persona que lleva sus cosas como muy en orden, lleva la vida como muy en orden, pero con mucha rectitud. Y esta es la persona que tú vas a conocer. Hay un renacer en tu vida, hay un nuevo comenzar en el tema sentimental. Va a haber muchísimo amor, muchísimo amor. Va a ser como un enamoramiento a primera vista por parte de los dos. Por parte de los dos. Pero no es en el sitio donde tú estás residiendo actualmente. Para muchos es una persona que vais a conocer en otro lugar, en otro sitio. Bueno, pues esto es lo que hay para ti. Y vamos a quedarnos con un mensaje de los arcángeles para ti para el día de hoy. El arcángel Rafael te está diciendo si puedes confiar, capacidad de cumplir muchos objetivos a la vez y desarrolla tus intereses creativos. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Espero que te haya podido ayudar para tener un poquito de claridad. No te olvides suscribirte. Muchas gracias por vuestros comentarios. Bendiciones y feliz día.